Revelations, it's a primitive clash, bidding is a frustration, bravely we hope against all, there is so much at stake, seems our freedoms up against the roads. Medalla de oro para Gabriela Izaguirre, medalla de oro azul y blanco, la octava de los Juegos San Salvador 2023, el llanto de Gaby, lo sentimos todos, increíble, sobre lo último, en los últimos. Muy emotiva, muy emocionada, o sea, con unas lágrimas, aquí me pueden ver, acabo de también de competir, ha sido una experiencia, la verdad, que es mágica, algo que solo los atletas pueden saber, yo hubo un momento que decía, Dios mío, cómo voy a hacer, pero gracias a Dios se logró el objetivo, nunca me rendí, y gracias a Dios aquí se logró la media de oro.